Bueno, nosotros tenemos una gran alegría hoy porque hemos podido concluir con uno de los sueños que teníamos con nuestro patio del jardín. Como ustedes verán, hemos podido juntarnos con los papás, hicimos algunas actividades para recaudar fondos, por ejemplo en la Feria de Platos del 9 de Julio, después hicimos una rifa de un lechón, una mesa servida también para recaudar fondos, donde todos los papás, los chicos colaboraron y también nos ayudaron desde la escuela y desde la AEA, que son la gente de nuestra asociación, de nuestra escuela que pertenece a la AEA. Tenemos también hoy nuestro representante legal que nos ayudaron también con lo que nos faltaba para poder comprar uno de los juegos grandes. Hemos estado con los papás trabajando hace unos días, pintando los juegos que ya teníamos de antes, haciéndole algunos arreglos y poniendo plantas, plantines. Así que bueno, los papás han trabajado un montón, realmente increíble, nos han ayudado, las seños también, así que estamos muy contentos. Hoy para nosotros es un día muy especial porque nuestros chicos van a poder disfrutar de un sector que es tan buscado y tan elegido por ellos. Pero la importancia no queda reflejada, el hecho del trabajo en conjunto, escuela y familia. Totalmente, como siempre dije, tenemos la suerte de que los papás colaboran muchísimo en todo. Siempre están con nosotros ayudando, ¿no? Y esto se vio, mamás que entraban a arena con la carretilla, con la pala, chicos del IVA también que vinieron a ayudarnos. Fue muy hermoso ver trabajar a los papás para darle esta sorpresa a los chicos. Y los chicos también colaboraron a su modo, vendiendo los numeritos de rifa. Y bueno, ahora van a ser ellos un poco los responsables de cuidar estas cosas que preparamos para ellos. El año que viene cumplimos 50 años en el jardín, así que vamos a seguir haciendo cosas, vamos a seguir trabajando para ir embelleciendo nuestro jardín para que los chicos puedan disfrutar y tener una hermosa experiencia de su paso por el jardín. Bueno, justamente vamos escuchando recién la charla que tienen los docentes con los alumnos. Se los nota más que ansiosos por inaugurar estos juegos. Sí, ellos algo saben, algo han estado espiando, pero bueno, todavía no han ingresado. Hace varios días que teníamos cercado con lonas y bueno, recién hoy van a poder empezar a usarlo. Bueno, ¿el cierre de las actividades van a ser un acto, una velada? No, nosotros vamos a hacer hoy una pequeña inauguración para que los chicos puedan disfrutar y mañana tenemos un cierre en el patio del colegio que están invitados a las 11 hasta las 2 de la tarde. Van a hacer juegos, que es un cierre de educación física con el profesor Ezequiel Luque y con todas las docentes que están a cargo de la sala. Así que vamos a también ahí comer una choripaneada con las familias para festejar esto y para hacer el cierre de todo lo vivido en el año también. ¡Buenos niños, de buenas noches, de buenas noches, de buenas noches! ¡Buenos niños, de buenas noches! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.